Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX. El día de hoy vamos a hablar de la trayectoria de Kike Neira con Gondwana. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió esta historia, esta discografía? Vamos a hablar de la discografía, los éxitos que se hicieron con la voz de Kike Neira, que todo mundo recuerda esta etapa como una de las más grandes dentro de la banda, pero sin embargo fue, digamos, la voz que catapultó a Gondwana o que crecieron juntos a nivel nacional e internacional con grandes hits y grandes éxitos. Estamos hablando del año 1997 cuando Gondwana lanza su primer disco junto a Kike Neira, titulado así simplemente Gondwana para la marca BMG, donde contiene los hits Sentimiento Original, Harmonia de Amor, Smile, Soul, y muchísimos más. Este mismo disco tuvo una reedición en el año 2003 titulada Gondwana Together y fue un disco que la verdad se utilizó una foto del disco de alabanza y pues de las mismas sesiones pues trae los mismos tracks pero nada más bajo la marca RAS. Ahí está. Y nos vamos con una edición que hubo de este disco en versión DUP para los amantes de la música para echar viaje, el DUP Sherry Moja, DUP de Gondwana, que básicamente es el primer disco pero en versiones DUP. Acá están los tracks. Todo en la etapa y voz de Kike Neira. Vámonos con el disco que vino en el año 2000. Se lanza el segundo disco con la voz de Kike titulado Alabanza por la fuerza de la razón. Acá está. Por eso les decía que utilizaron la misma imagen del disco para el primero. Ahí está. Ahí la tienen. Pero esta es una reedición después de este. Este fue primero. Este es del 2000. Ahí está. Y con los tracks. 12 tracks. Bajo la marca BMG. Y también sale bajo la marca de RAS. RAS Records con esta portada. Segunda llegada. Ahí está. Second Coming. Ok. Hasta ahí llevamos dos discos nada más de Gondwana con Kike Neira. Pero estamos hablando de muchísimos éxitos. Grandes éxitos. Por ejemplo, en este que es el segundo disco. Contiene Keep the Faith. Contiene también el tema Antonia. Contiene Dulce Amor. Contiene Verde, Amarillo y Rojo. No, no, no. Son discos que tienen mucho valor. Mucha carga emocional y mucha carga Rastafari también. Quizá por eso sea uno de los puntos que dieron la expansión de Gondwana. Después viene un disco titulado Grandes Éxitos. Que solo es una recopilación de temas de los dos discos que acabo de mostrar. Pero también trae un tema en vivo titulado África. Y también tiene la versión extendida de Sentimiento Original. Y viene un dub de... Deja acordarme. A ver, déjalo. Busco. Porque creo que este dub no viene... Ah, es el de guerra. El tema guerra. Acá está. Pues como les digo, son grandes mártires. Ok, el de guerra sí viene acá. A ver, en el de... Sí, sí viene. El de mártires es el que no, porque ese pertenece al segundo disco. Y trae el dub de mártires. Y pues son materiales que están difíciles de conseguir al día de hoy. Y nos vamos con el último que hizo Kike Neira Kondwana, grabado en Jamaica. Por eso es su nombre, Madding Jamaica. Este disco tiene la peculiaridad de que el tema La Barca ya está ejecutado en música, instrumentos y voz por Kike Neira. Y no participó ningún integrante de Kondwana. Y también este disco ya tiene mucha participación de las voces de más integrantes de la banda. Tiene la voz de Alexis Cárdenas en la de Dime, Dime que no es así. Dulces Sueños también por Pato Luco. Y la de Ruidos de Guerra por Ilock Slip. Y el bonus track Jamaica. Con un montón de artistas de allá de la escena de Jamaica. Es un excelente disco. Como les digo, las tres, los tres así por sí solo son grandes materiales discográficos. Es por eso que dejaron una huella grande en el recuerdo de la gente. Y pone como si fuera esta, la etapa muy fuerte de Gondwana. Y pues es por eso, porque tienen una carga pesada estos discos. Por eso fueron sus grandes éxitos. Entonces hasta ahí quedamos con la discografía de Gondwana. Y Quique Neira, no se pierdan más de Rebel Music Radio MX. Y déjenme aquí sus comentarios de quién quieren que hablemos. De qué discografía quieren que les muestre. Y pues ahí estamos. Gracias por suscribirse al canal. Gracias. Bye. Bye.